Nos encontramos en la sala 20 del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, un emblema cultural y turístico de esta ciudad y también de Castilla y León. Y aquí rodeados de tallas de Gregorio Fernández y de Juan de Juni, vamos a entrevistar a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. ¿Qué tal? Gracias por concedernos esta primera entrevista en este primer programa, cuestión de prioridades de Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ministra, antes de ir a temas que competen a su cartera como ministra de Industria, sí me gustaría saber si usted viene mucho con asiduidad a su tierra, a Valladolid, a su pueblo, a Taquines, a Castilla y León, o su agenda no se lo permite. Bueno, vengo efectivamente lo que puedo, pero sí mantengo mis raíces, mis amigos, mi familia y por lo tanto siempre que puedo me escapo a mi pueblo y a esta bella tierra que es Castilla y León. Cada mañana cuando llega a su ministerio y jugando con el nombre de nuestro programa, ¿cuáles son sus prioridades de esas tres áreas, de esas tres patas en las que se sustenta su ministerio, industria, comercio y turismo, a qué es a lo que dedica en estos momentos más tiempo o qué es lo que más le preocupa? Entiendo que el turismo, pero dígame usted. Sí, bueno, intento ser rápida y resolutiva y es verdad que el ministerio tiene muchísimas agendas importantes, pero es cierto que el momento actual es el turismo el que más tiempo me está llevando y sobre todo en este momento particular en el que, como saben, estamos trabajando en la apertura de corredores turísticos seguros. Pero también hay una parte importante del trabajo diario que es luchar, luchar para mantener las capacidades productivas de nuestro tejido industrial, en particular en Castilla y León, con experiencias que han sido ya exitosas y sin duda defendiendo esa industria que es también parte de la riqueza y del bienestar de Castilla y León y en general de España. Seguramente que llegando aquí, cuando ha venido al Museo Nacional de Esculturas, se habrá dado cuenta que las terrazas de Valladolid no están tan llenas como antes, no hay tanto movimiento en los bares y restaurantes. La Junta de Castilla y León ha aumentado esas restricciones en Valladolid y Salamanca debido al gran aumento de casos positivos de coronavirus. El sector de la hostelería lo está pasando muy mal, está en una situación muy, muy delicada. ¿Cómo pueden hacer frente a esta situación y más ahora, que además termina ya el buen tiempo y la temporada de verano? Bueno, creo que en este momento tenemos que estar muy cerca del sector, que todas las decisiones se tienen que tomar con el sector, creo que ese es un mensaje importante. Durante esa cogobernanza que el Gobierno de España hace con las comunidades autónomas, que se traslade a los territorios, que las comunidades dialoguen con los ayuntamientos, que dialoguen con los sectores afectados y que de una manera conjunta se puedan tomar. Todos somos conscientes de la dificultad, que la pandemia sin duda es una prioridad, pero no es suficiente. Queremos también reactivar la economía. Es en esta fase en la que estamos ahora trabajando en mi ministerio de forma muy particular y, por lo tanto, creo que reforzar el diálogo es importante, que la hostelería se sienta también parte de las decisiones que se toman, porque son los afectados, pero además es que van a ser luego los que nos van a ayudar a rehabilitabilizar las ciudades. Por lo tanto, no son el problema, son la solución. No sé si el Ministerio o el Gobierno tiene previsto algún tipo de ayudas, algún tipo de plan específico para el sector hostelero, porque ellos hablan de que se sienten muy desprotegidos. Nosotros tomamos ya medidas extraordinarias con un impacto presupuestario enorme. En el caso particular de la hostelería, que está integrada al sector turístico, hemos movilizado 25.000 millones de euros. No es suficiente. Sin duda, las fases que estamos atravesando ahora para contener la pandemia hacen que el sector necesite más ayuda y estamos trabajando con las comunidades autónomas en dos ámbitos. Uno es la parte de estimular la demanda, ver cómo las comunidades autónomas pueden también desarrollar sus planes de impulso, pero también en la parte que no se tiene que perder, que es la mejora de la oferta constante de nuestro sector turístico. Sin duda, volveremos a tener turistas y tenemos que estar preparados con un modelo turístico que con la pandemia tiene que ser seguro, sí o sí, en eso hemos estado trabajando con el sector. Nuestros espacios son seguros y eso lo notamos cuando vamos a tomar un café o cuando vamos a comer a un restaurante, pero necesitamos sin duda seguir mejorando la calidad y este momento es una oportunidad para trabajar también con el sector, para reforzar producto. Hablar de Castilla y Leones, hablar de gastronomía y por lo tanto el producto gastronómico está muy presente, pero es hablar de patrimonio y estamos sin duda rodeados de una belleza singular y esto es lo que también tenemos que trasladar que España sigue reinventándose, sigue mejorando su producto turístico y cuando vengan los turistas que esperemos que vengan pronto y ese pronto está muy relacionado con la vacuna porque hemos perdido la confianza en el viaje y recuperarla va a costar y va a venir muy asociada al control de la pandemia. En ese sentido, es verdad que la crisis del COVID ha desmoronado el turismo de sol y playa, lo hemos visto este verano, lo estamos viendo todavía en el mes de septiembre, pero quizá no tanto el turismo de interior. Castilla y León, como bien decía, es muy potente en turismo rural, somos la comunidad que más visitas tiene. Esto es una oportunidad también para el turismo de interior, ¿cómo lo pueden aprovechar el sector para poder aprovecharse de esta situación de que la gente ya no sale tanto fuera sino que prefiere quedarse en espacios más cercanos? Es una oportunidad, yo siempre dije cuando llegué a la cartera del Ministerio que el turismo interior era el gran olvidado, estaba poco presente también en la agenda política, yo creo que el que ha visitado Castilla y León por primera vez que ha habido visitantes que han elegido Castilla y León este año porque se sentían más seguros, van a volver. Y esa ventana de oportunidad la tenemos para que el turismo, como siempre digo, es una palenca frente al reto demográfico. Castilla y León se ha preparado y creo que tenemos un producto y un destino que falta por descubrir, así que animo a los que nos están viendo para que vengan a disfrutar de estas maravillas con precaución, con seguridad, pero la pandemia no nos puede parar, creo que ese es un mensaje importante a la ciudadanía, nos tenemos que proteger contra el virus, lo estamos haciendo con las medidas de protección como las mascarillas que ya forman parte de la cotidianidad, pero eso no significa que no podamos viajar y que además el destino está preparado porque hemos trabajado duro con el sector para tener un destino seguro. Ha anunciado recientemente ayudas específicas para las islas, para Canarias y Baleares, ayudas importantes. Habrá también para el resto de territorios de interior, como puede ser Castilla y León. Bueno, estamos ahora mismo desarrollando los planes de apoyo en el marco del programa europeo, va a haber un gran plan de turismo para España, pero es verdad que la singularidad de las islas por la dependencia que tienen del turismo nos ha de alguna manera sensibilizado también para que hubiera planes específicos para las islas, insisto por esa singularidad que tienen desde el punto de vista de su dependencia, eso no significa que no vaya a hablar un plan, lo habrá y de hecho estamos configurándolo y en este momento estamos movilizando 24 millones de euros en planes de sostenibilidad turística en los que estoy segura que ya están trabajando los destinos de Castilla y León para presentarse a esa convocatoria y por lo tanto este gobierno no piensa en el turismo, lo tiene en la agenda, es una prioridad y estoy convencida que nos va a reforzar también la pandemia, saldremos más reforzados y eso de la mano del sector que está trabajando muy bien con el gobierno de España y de las comunidades autónomas en un ambiente en el que además hemos sabido encontrar espacios de colaboración mutua. Sí, tanto el sector turístico como el comercio están muy pendientes ahora mismo en estos momentos sobre la posible prórroga de los ERTE de aquí a diciembre. Usted decía hace muy poco que hay bastantes certezas y que este tipo de expedientes de regulación de empleo han venido para quedarse. ¿Coincide con empresarios y sindicatos de que se tienen que mantener las mismas condiciones que hasta ahora o quizá habría que afinar un poco para evitar también ciertos fraudes? Bueno, yo creo que la actualización de esta medida tiene que ver más con el momento en el que nos encontramos de la pandemia. Creo que se tiene que adaptar a la situación actual que es una situación muy distinta a la de marzo que es cuando activamos esta medida y eso en la línea de proteger más aquellos sectores más afectados, como saben nosotros estamos defendiendo que haya ERTE que protejan más al sector turístico, es el sector que en estos momentos no se puede reactivar porque no hay clientes a los que prestar el servicio y por lo tanto la actualización de los ERTE va a ir más acompañada a proteger a aquellos sectores que no se han podido reactivar y en cambio a incentivar al resto de sectores que ya están en la cotidianidad de su actividad productiva y que lo que necesitan es un acompañamiento distinto. Los ERTE están para quedarse y además es una medida que ha protegido muchísimos puestos de trabajo y que por lo tanto creo que entre todos tenemos que trabajar en el marco del diálogo social para dar respuesta a la situación actual de este país en la que hemos sustituido una medida habitual que eran los despidos colectivos, la pérdida de empleo por una medida que protege al empleo, creo que en esto estamos todos de acuerdo y tenemos una ventana de oportunidad que es los presupuestos generales del Estado. Sin duda estamos trabajando no solo en los fondos europeos sino también en unos presupuestos que respondan a una situación en la que la pandemia ha creado una crisis social y económica y yo apelo también a la responsabilidad de todos los partidos políticos, del Partido Popular que tiene que cambiar su posición de bloqueo institucional a trabajar con el gobierno contra la pandemia y a pensar el interés general. Luego hablaremos de los presupuestos, tema candente y caliente dentro de la situación política de este país, pero vamos a hablar también del sector automovilístico que también lo está pasando muy mal, crucial además en el caso de Castilla y León. ¿Qué le espera a empresas como Renault en esta nueva época COVID? Más allá de las ayudas que ya ha anunciado el gobierno, su propio ministerio, la propia agencia Moody's hablaba la semana pasada de que no se va a recuperar el sector automovilístico a nivel mundial hasta 2025. ¿Qué puede ocurrir? Creo que como señalabas con el plan de apoyo al sector de automoción hemos dado muchas certezas, certezas para renovar el parque móvil que realmente una oportunidad y ahí apelo a los ciudadanos que también aprovechen esta ventana de oportunidad con los planes de ayuda pero sobre todo para modernizar nuestras plantas y un elemento muy importante para competir en el sector es trabajar a nivel europeo. Creo que estamos dentro de una Unión Europea que tenemos que reforzar la política industrial y por supuesto la política automovilística y el trabajo que estamos haciendo con países como Alemania o Francia van a poder reforzarnos como sector líder en tecnologías que ahora están obsoletas y que desde el punto de vista industrial pueden ser también un elemento de competitividad para nuestras plantas. Vamos a hablar ya del gobierno. Últimamente estamos observando bastante descoordinación entre los ministros del Partido Socialista y los ministros de Podemos incluso cierta tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que además se ha hecho pública y es muy evidente. Estamos empezando a ver las costuras de un gobierno en coalición que a todas luces era complicado y difícil. Bueno creo que hay elementos en el gobierno de coalición como en cualquier pareja que nos llevan a hablar, a discutir pero también os tengo que decir que la pandemia nos ha hecho más fuertes. Hemos tenido que tomar decisiones de urgencia para dar una respuesta de estado a esta pandemia y que por lo tanto en el día a día somos un gobierno muy robusto, muy reforzado en el que además dialogamos mucho con tensiones en puntos que son a veces complicados pero que hemos sido capaces de anteponer las diferencias al interés general y eso mismo pues debería también producirse en el Consejo en el Congreso donde vemos diferencias claras entre los partidos. ¿Se imaginaba al principio de la legislatura que co-gobernar con Podemos les iba a llevar tantos quebradedos de cabeza? Bueno yo me quedo con la parte positiva de un gobierno en coalición donde hemos tenido que dejar atrás nuestras diferencias para dar respuesta al interés general y creo que ese sería también el espíritu del trabajo que estamos haciendo en el Congreso con el resto de grupos parlamentarios. Tras la derrota la semana pasada sobre el decreto de las remanentes de los ayuntamientos, yo no sé si el gobierno debe replantearse la estrategia política de cara a la aprobación de esos presupuestos que deberían aprobarse en breve. Bueno, se han aprobado muchísimos reales decretos con el apoyo del Parlamento, este ha sido el único que finalmente no conseguimos sacar adelante. La verdad es que no es una pérdida para el gobierno, es una pérdida para las corporaciones locales que lamentablemente no van a poder disponer de esos remanentes para atender a la ciudadanía. Es la administración más cercana, tiene una necesidad de recursos ingente ahora y sin duda quien pierde es la ciudadanía, no pierde el gobierno. Y en esa negociación con los grupos parlamentarios, ¿debería el gobierno quedarse con esos 176 votos necesarios o recurrir a esos 200 que ambiciona Pedro Sánchez? Bueno, nosotros no vetamos a nadie cuando llevamos un real decreto ley o cuando llevemos la ley más importante, que son los presupuestos generales del 2021. Creo que debería, insisto, anteponerse el interés partidista por el interés general y es muy importante que esos presupuestos salgan adelante. Son presupuestos que responden a las necesidades de un país donde la pandemia ha dejado víctimas por el camino, pero puede dejar también una crisis económica y social sin precedentes. Y esos presupuestos dan solución a esta crisis social y económica y por lo tanto, con voluntad de diálogo, como siempre hacemos, hemos hecho más de 100 conferencias sectoriales y más de 15 conferencias de presidentes. Creo que ese diálogo constructivo con los partidos, con las comunidades autónomas, con la Federación de Municipios, pero con el conjunto de la sociedad, debería ser suficiente como para demostrar a la ciudadanía que la política sirve, que la política es útil y que estamos resolviendo sus problemas. Pues, ministra, gracias por atendernos. Estaremos muy pendientes de todo lo que se decida y todo lo que ocurra en su ministerio, porque tanto el comercio como el turismo como la industria son claves para la economía de Castilla y León y para esta recuperación en la que ustedes tienen que empezar a trabajar. Muchas gracias. Pues, gracias a vosotros por esta entrevista.